Bienvenidos, Carlos Ramírez nuevamente. En esta lección vamos a ver el anexo E. ¿Qué es el anexo E? Los ingresos por rentas. Usted quiere tener ingresos pasivos. Estos se denominan los ingresos pasivos. Hay mucha teoría en lo que usted va a ser inversionista en ingresos pasivos. Este es un ejemplo de estos. Usted tiene su casa, le está yendo muy bien en su negocio. Tiene su negocio, va reuniendo y ahora tiene 300 mil dólares. Y dice, le llama a su amigo Rialtor y le pregunta, ¿será que puedo conseguir un duplex? Un duplex para rentar una casita de inversión. Hace la búsqueda y encuentra un duplex. Vamos a poner aquí, si usted tiene solo una casa, tome en cuenta solamente uno. Si tiene un duplex o un triplex. ¿Has hecho un duplex? Si es que usted tuvo contratado a alguien, entonces no contratamos a nadie y no requiero enviar 1099. Si es que usted contrata a alguien como superintendente que esté en varios edificios que usted tiene, que se encargue de la limpieza, de sacar la basura, entonces sí tiene que darle 1099 o salarios. La dirección de cada propiedad. 123, Main Street, Queens, New York, 11373. Ahí funcionan el duplex, apartamento A y el 123, Main Street, apartamento A, Queens, New York, 11373. Ya tengo los dos apartamentos. Ahora bien, tipo de propiedad. ¿Qué tipo de propiedad será? Es una propiedad. Rental Property. Los dos son Rental Property. Días que fueron rentados. Todo el año. 365 días. Porque a veces se utiliza para uso personal. Si usted rentó 2, 3 días, 14 días no consecutivos, la renta va a ser completamente gratis. No tiene ningún uso personal. ¿Qué tipo de residencia es? Entonces, aquí, el tipo de residencia es una residencia Family Vacation Multifamily Resident. Este es porque es un duplex. Ahora bien, aquí tenemos renta recibida. 12,000 dólares, 1,000 dólares al mes. Vamos haciendo de cada uno. ¿Cuáles son los gastos? Aquí, todo lo que gasté en el apartamento 1 y en el apartamento 2 van a ser calculados independientemente. Entonces, decimos que Advertising. Yo puse un anuncio para poder rentar mi casa. Gasté 200 dólares en la primera vez. Y para el otro, solamente gasté 100. Auto Travel. Vamos a ponerlo con rojo. Lo que usted tiene que anotar las millas que maneja. Para ir a cobrar la renta. Para ir a hacer alguna reparación. Para ir a enseñar la casa. Entonces, aquí. Y el valor del millaje va a ser a 57.5 centavos. La milla. La milla. Usted dijo que 10 millas van a ser 5 dólares. 100 millas van a ser 57 dólares. Con 50. Redondeado, 58 dólares. Entonces, aquí 58 dólares. Y acá, 0. Porque esto es el total que fue. Y no se acuerda para qué fue. Cleaning and maintenance. Si usted se encarga de limpiar la propiedad. Porque estas tienen dos. Los inquilinos le van a dejar afuera los tarros de basura. Pero usted paga. Usted paga a una compañía. Para que cada semana vayan. Y pongan la basura en el dumpster afuera. Y limpien. Ah, entonces. Aquí. Esto me cobraron 1,200. Y 1,200. Pero. Esto, si es que yo tengo Cleaning and maintenance. Implicará que en la casilla de acá. Vamos a borrar. Si tengamos que emitir formas 1099. Ojo con este análisis. Insurance. Paga insurance. Si, pago 1,000 dólares. De seguro. Ahora. El seguro puede ser. Total 2,000. 1,000 para cada uno. Legal and professional fees. Management fees. No está en una asociación. Mortgage. Yo ya compré. Ya pagué la casa. No tengo. Otros reparaciones. Reparaciones en esta me costó 1,800. Y acá me costó en reparaciones 2,000. Supplies. No compré taxes. Yo pago 1,000 dólares de impuestos por cada uno de los apartamentos. Y durante el tiempo que estuvo vacío tenía que pagar utilities. Aquí pagué 60. Aquí pagué 120. Antes del año. ¿No es cierto? Depreciación. La depreciación es el total del costo del duplex. No del terreno. Decimos que hemos comprado los duplex en 300,000. Según el condado. Cada uno de los terrenos. Del terreno cuesta 20,000 dólares. Entonces. En realidad. Los duplex me cuestan 280. Y si esto lo dividimos entre dos. Vamos a tener un resultado. De 140,000. Por cada apartamento. Estos 140,000 lo vamos a dividir por 27.5% años. Que es la clasificación para la depreciación para ese tipo de apartamentos. Entonces. 140. Dividido para 27.5. Nos da un resultado de 5,147 dólares por año. Entonces. La depreciación es de 5,147 y 5,147. Ok. Entonces ahora voy a hacer la suma total. Primero tenemos 258, 1200, 1000, 1800, 1060 y la depreciación 5,147. Vamos a sumar 200 más 58 más 1200 más 1000, 1800, 1060 y 5,147. Aquí me da un total de 10,465. En el apartamento número 2 tenemos 100, tenemos 1200, tenemos 1000, tenemos 2000, tenemos 1000, tenemos 120 y 5,147 de la depreciación. Entonces son 100 más 1200 más 1000 más 2000 más 1000 más 1000 más 120 y más 5,147. Salvo error u omisión. 10,567. Ahora. Recuerdo que cada uno de estos me fueron. Aquí tengo una ganancia de 1,433. Y acá tengo 12,000. Menos 10,465 me da 1,535. Esto, cada uno de estos va a sumar a mi Adjusted Grossed Income, AGI. Y esto solamente va a pagar impuesto federal, impuesto federal. No va a pagar Self-Employment Tax, recuerde, porque este es un pasivo, un ingreso pasivo. Pero, aquí no termina todo, porque yo al siguiente año vendo el duplex y lo vendo en 350,000 dólares. ¿Cuántos años yo lo tuve? Si lo tuve un año, tengo que recapturar la depreciación de un año. Entonces, ¿cuánto es la depreciación? 5,147 por 2. La recaptura de la depreciación equivale a 10,294 más 350,000. El resultado es de 360,294 menos 300,000. Yo tengo una ganancia de capital, Capital Gains, de 60,294. Por supuesto, que si no lo ha vendido, usted no tiene nada que recapturar. Usted puede, este duplex, hacerlo su casa primaria y estar, vivir los dos últimos años para quitar esto. Pero, esto es lo que son los ingresos pasivos. El anexo E, la renta, el ingreso por rentas de aquella casa de inversión que usted tiene. Le he explicado para que usted sepa cómo hacer la declaración de impuestos con el anexo E. Muchas gracias. No se pierda la siguiente clase. Estamos atentos. No se pierda la siguiente clase.